SOM Eficiencia es una cooperativa de servicios energéticos e instaladora que trabaja sobre todo en el Valle Llobregat. Hacemos instalaciones de agua, electricidad, gas, calefacción, energías renovables y también trabajamos los servicios energéticos enfocados a empresas, entidades y particulares. Somos una cooperativa que nace en el Valle Llobregat y trabajamos tanto en el Valle Llobregat como en los territorios cercanos. Si queréis contactar con nosotros, podéis contactar a info.sommeficiencia.org Gracias por ver el video.